Si ahora mismo hay Brawlers muy rápidos, pero muy rápidos, comparados a hace dos años del mismo juego de Brawl Stars, ¿cuál es el más rápido ahora? Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me acuerdo, pederos, que hace pues dos años o un año y medio, yo te diría incluso dos años, que hicimos el vídeo de cuál es el Brawler más rápido, pero claro, en ese momento creo que habían como 24 o 25 Brawlers, algo así, pero es que claro, en ese momento solamente había una habilidad estelar y no había gadget, o había dos habilidades estelares, ahora mismo no lo sé. Da igual, el gadget no existía. Claro, ahora mismo hay nuevos Brawlers que son muy rápidos, como por ejemplo Max, es tú, o incluso hay algunas habilidades estelares o algunos gadgets que lo que hacen es que los Brawlers sean más rápidos. Vamos a ir al canal de Kamikaze y vamos a comprobar quién es el más rápido. ¡Vamos a ello! Bien, eh, yo voy a decir que el más rápido es Mortis. Voy a pen... Ah, vale, vamos a ello, a ver. Ok, a ver, claro, Shelly de por sí no es muy rápida, pero claro, el gadget sí que hace que sea más rápida. Pero Max, por ejemplo, Nita no, Nita no tiene nada para que vaya más rápida. Puedes atacar, puedes utilizar a Bruce, puedes hacer lo que tú quieras, pero no. No, yo creo que... Creo que Cole tampoco tiene nada. Rico, Rico por ejemplo, sí que tiene algo que es la primera o la segunda habilidad estelar. Pero claro... ¡Ostras, espérate! Ah... Ok... Vale, entonces... Espérate, el primo... ¡Ostras! ¡Ostras! Ok, vale. Claro, el primo puede hacer que salta con la super... Y además... Y además después va más rápido. Depende de la habilidad estelar. ¡Uh! Bueno, bastante lento, Roebrock. He de decir que ha sido bastante lento. ¿Así vas mucho, mucho más rápido o qué? Ah... Vale. Yo, por ejemplo, aquí... Yo no sé, claro, con el dinasalto yo creo que no hubiera ido más rápido Dynamite. Yo creo que no. A no ser que conectases todos los ataques, pero eso ya sería a nivel de dios de Dynamite. ¡Claro! ¡Ojo! Mete la super y encima va más rápido. ¡Ojo! ¡Top 1! ¡Top 1, eh! 5 con 13. Y Bull 5 con 15. Vale. Todavía no ha salido, por ejemplo, Max. No ha salido Mortis. No ha salido Stu. ¡Poco! ¡Venga! No ha salido Crow. Pero Crow con la super... ¡Ojo, eh! No ha salido Edgar. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Rico. Se viene. ¡Díselo! ¡Díselo, Rico! ¡Díselo! No ha salido Bibi. Vale. 5,56 está muy bien, pero... Yo sé... Ah, claro. Si Darryl utilizase su sub... No está mal, eh. No está mal. Top 3 para Darryl. No está nada mal. Penny no tiene nada para ir más rápida. Así que... Lo siento, Penny, pero no. No, no, no. 8 segundos y punto. Ya está. Igual que Nita. Igual que Jessie. ¡Ostras! ¡Madre de Dios, Carl! No había pensado en Carl, peceros. No había pensado en Carl. Frank, cuando tú quieras, eh. ¿Eres más rápido que Nita? Pero si pesas 4 veces más que ella. ¡What the fuck! Me sirve, eh. Me sirve, me sirve. Pero vaya. No había pensado en Carl. ¡Ostras! Pues espérate. Ahora tengo muchísima curiosidad en saber... Si Mortis va a ir más rápido. A ver, yo creo... Es que 3,55... Es poquísimo, eh. Pam, no tienes nada para ir más rápida. Y claro, es tú... Yo creo que Stu no. Porque Stu solamente va más rápido cuando utiliza la Super. Pero la Super solamente la puede hacer una vez. ¡Ojo! ¡Pim, pam, pum! ¡Pum, pum! ¡Ahí estamos! Yo alegrándome porque está ganando Mortis, eh. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Estamos a abril de 2021. Día 5. Son las 10 y 58 de la mañana. Lo he dicho, peceros. Me he alegrado por Mortis. Te deja un pedazo de me gusta si no te lo esperabas. ¡Ojo al dato! 8-0-2 veo que es una... Una velocidad que tiene muchísimos, eh. Madre mía, Crow. No, pero Crow... 5... 5-14. Está entre Bull y el Primo, creo, ¿no? Bueno. Bueno, no está mal. 5-18. Creo que tiene el top 6 o algo así. No está mal. Rosa no va a ir más rápida. No. Molaría, peceros, que los próximos gadgets o las próximas habilidades estelares hicieran que, por ejemplo, Rosa fuera más rápida dentro de la hierba. Claro, a ver, Vivi va más rápida, sí, pero no lo suficiente. Pero 6-28 están bastante bien, eh. Hay pocos que han llegado a 6-28. Incluso, aquí Tic, si gastase el gadget de lanzarse, podría hacer 6 y pico, yo creo. Claro. Ya, pero no. Ya, pero... Es el que tarda más. Es el que tarda... Vaya, no me esperaba que 8-bit fuera el brawler que va a tardar más. No, pobre 8-bit. Lo tenemos ya como un meme. Lo tenemos ya como un meme. El brawler más lento de todos. Por lo tanto, el más gordo... No, hombre, no. Bueno, a ver, es full metal, eh. Y es un cuadrado. Puede ser que pese más que Frank. No lo sabemos. Bea, no tienes nada para ir más rápido. Más rápida, así que... Por cierto, peceros, ¿cuál de las skins de Bea os gusta más? Van a meter como 3 skins. O sea, la de Archivillian, la de Neko y Neko Gold. A mí la de Neko Gold me gusta un montón. No está mal. 4-47 no está mal. Pero te quedas ahí. No está mal. No es 3-55 como Mortis. O 3-35, no me acuerdo. Creo que es 3-35. Brutal. Jackie, sí que es verdad que tiene la velocidad. Pero ya está. Dura un ratito. ¿Sabes o no? 6-46. Bueno. Bueno. Sprout no tiene nada. Vale. No me esperaba eso absolutamente para nada. No, para nada. ¡Yuhu! Y ya está. ¿Y tienes otro? Bueno. Me sirve. Está bien. No has pillado la bola, eh, Gale. Pues no está mal. No está mal. 4-45. Ojo, eh. Vale. Aquí, por ejemplo, Surge, si te fijas bien, está en el nivel 2. Claro. Depende de cómo. Y está claro. Tú imagínate a Colette, ahora mismo, utilizando la super. Claro. Llega la portería. Pero esto se va. Pero ha llegado, ¿no? Pero claro, no marca. Da igual. Vale. ¿Amber no le va a pasar absolutamente nada? ¿O sí? ¡Psa! Bueno. Siete y pico, ¿no? ¿O qué? Siete y pico, eh. Es bastante, Amber, eh. Es bastante. Creo que el low no tiene nada. No. No tiene absolutamente nada. Yo creo que, utilizando la super, low debería tener algún tipo de bufo. ¿Sabes o no? Porque está como en casa. ¿Sabes? Yo creo que debe tener, pues yo que sé, que ataca un poquito más fuerte. En plan, un 10% más fuerte. O que va más rápido. O que tiene más defensa. Alguna cosita así, ¿no? Y que dure menos. Porque dura demasiado. ¡Se viene! A ver, Edgar. Díselo. Díselo. No, no. Vale. No está mal. 5-11 no está mal. No está mal. Imaginaba un poquillo más. Sí, bueno. No te lo voy a negar. Pero está bien. Está bastante guay. 6-7 segundos. Dime 8 segundos. 0-2. Y aquí, yo creo que la desilusión de... Bueno, espérate. Bueno. 6-34. Bueno. Mortis, ¿no? Mortis se la ha sacado. Mortis se la ha sacado, ¿verdad? Yo... Bueno, Mortis ha hecho 3-35. Espectacular, papu. Brutal. ¡Ojo! 3-43. Y 3-55, Carl. Pues aquí lo tenemos, peceros. El brawler más rápido actualmente. Que, bueno, ya habíamos dicho que Mortis tenía los papeles para ganar. Pero después tú pensabas en Max, pensabas en Stu, pensabas en Rico, en Vivi. Así que es verdad que en Carl, sinceramente, no había pensado. Y esa es la gracia de estos vídeos. Que no piensas en el brawler y de repente ese brawler te sorprende. Así que, Carl, frutuamo en el chat. Pero bueno, peceritos. Yo dejo el vídeo por aquí. No te vayas antes sin participar en el sorteo de 950 gemas que tengo abajo en la descripción. Participa. ¿Por qué? Pues porque tienes que participar. No quieres 950 gemas. No quieres gemas. ¿Eh? No quieres comprarte skins. No quieres el pase de batalla. No quieres comprarte el nuevo brawler mítico Squeak cuando salga en la tienda. ¿Eh? Sobre todo, deja un pedazo de me gusta y suscríbete activando la campanita. Así que, peceros, nos vamos yendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien. Chao. 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 Chao.